Lulitos, en el vídeo de hoy Vale, lanzamos la ruleta Chan, 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 chan Como tenga que gastarme 80.000 Robux En cabritos, chicos El vídeo no acaba ni mañana Procoche americano Y lo regalo Más Robux No te creo Esta persona se lo está llevando todo, chicos ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque estamos aquí en Adobe Y vamos a jugar a la ruleta La ruleta decide Y básicamente esto consiste en que vamos a utilizar La nueva feria que tenemos en Adobe para jugar a la ruleta Tenemos una ruleta que tiene varias opciones Y varias cosas, varias decisiones Y la ruleta va a decidir lo que hacemos en el día de hoy Os voy a mostrar que la tengo preparada aquí Y básicamente veis la ruleta aquí que no se lee absolutamente nada Pues abajo es lo que está escrito Os lo voy a leer Gasto 600 Robux en tickets Gasto 1000 Robux en tickets Regalo un pony al primero que salte Juego al juego del pony Tiro una pelota y regalo el pez que toque Gasto mis tickets en terneros Gasto mis tickets en cabritos Compro un coche americano y lo regalo Hago 5 tiradas de pelotas Y si toca el legendario Lo regalo Y al primero que venga la noria Le doy una pet de la feria ¿Vale? Esto es lo que tengo yo apuntado, chicos Vamos a ir lanzando y obviamente Como hay diferentes rondas Pues puede ser que toque lo mismo en varias Y que nos arruinemos ¿Vale? Es la gracia del vídeo de hoy Que puede ser que nos pongamos tristes en el día de hoy Así que nada, chicos Como siempre, suscribiros, dejad muchísimos likes A ver qué es lo que decide la ruleta A ver si tenemos buena suerte Bueno, en realidad Siempre va a ser mala suerte Porque me voy a tener que dejar los dineros Y esto es muy triste Pero bueno Dicho esto, es genial Dejadme en comentarios Más juegos que se os ocurran para hacer en la feria Creo que este de la ruleta es súper divertido Y es súper guay Porque puedo participar con vosotros Y aparte, luego al final Creo que haremos algo Bueno, a ver Yo he puesto estas No sé muy bien qué es lo que va a ir tocando Si va a ser divertido o no He puesto estas opciones No sé si habrán mejores Pero bueno Quiero jugar al juego del poni Si o si con vosotros Una partidita O con los que se puedan unir Que creo que hay un máximo de 4 personas O 3 personas Pero bueno, no sé La cosa, chicos Estamos aquí preparados Voy a empezar poniendo la ruleta Y vamos a ver qué toca hoy Vale, lanzamos la ruleta Chan, 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 chan Estoy nerviosa, eh Estoy muy nerviosa ahora mismo Es como, no sé ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? ¿Qué toca? Vale, uh Gasto mis tickets en cabritos ¿Vale? Ha tocado gasto mis tickets en cabritos Yo ahora mismo tengo solo 1500 tickets Así que voy a gastar lo que tengo Ah, no, que no tengo Bueno, pues como no tengo Yo creo que esto no contaría Yo creo que esto es más, ¿no? Para cuando gasto en Robux Ahora mismo soy pobre Eh, no tengo tickets Así que de momento Vamos a seguir jugando Porque la ruleta ha tenido mala suerte En el día de hoy Luli ha sido más lista que la ruleta La ruleta 0 Luli 1 Vale, lanzamos otra por aquí A ver qué toca Chan, 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 chan Gasto mis tickets en terneros Lo cual tampoco puedo hacer Porque no tengo tickets Vale, si vuelve a tocar Lo que voy a hacer es Comprarme lo mínimo que necesite Para el ternero O para el cabrito Y comprarlo, ¿vale? Porque no he pensado en la opción De que podría tocar esto 20 veces ¿Vale? Lanzamos otra A ver qué toca Chan, 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 chan Regalo un pony Al primero que salte Regalo un pony Al primero que salte Ok, esto creo que es fácil Vale, la cosa es Eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién es ese? ¡Eh! A ver, a ver Voy a hacerlo así, ¿vale? Como hay mucha gente saltando Al primero que salte A partir de ya No te creo Ha saltado Ha saltado Ha sido Adrix Ha sido Adrix O Peloncho No sé quién es esta persona, eh O sea, ha saltado La persona esta de azul Ha saltado la persona esta de azul ¿Al yayo se llama? Espérate ¿Es al yayo? Ha sido esta persona Espera, vamos a ver el perfil Vale, sí ¿Ha sido al yayo? No Pero, pero, bueno Le hacemos un intercambio No pasa nada No pasa nada Es lo que ha tocado Vale, le vamos a dar un pony Porque ha saltado justo Cuando yo he dicho ya O sea, literalmente ha sido Eh, no sé Si su mente estaba conectada con la mía Se lleva un pony gratis Por haber saltado Es que esto ya es surrealista Estas cosas que pasan en estos vídeos No tienen ningún tipo de sentido Vamos a lanzar la ruleta, chicos Y vamos a ver si nos toca otra opción ¿Vale? Si se repiten mucho las cosas Lo que haremos es quitar opciones Para que también salgan cosas nuevas A ver Chan, 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 chan Gasto mil robux en tickets ¡No! No, por favor Que me voy a quedar pobre Pero que yo no me quiero quedar así de pobre Por favor Vale, gasto mil robux en tickets Pues nada, llegó el momento Eh, caen las murallas Vale, vamos a comprar Bueno, mil Bueno, sí Mil doscientos cincuenta En setenta mil tickets Ahora sí toca la de los cabritos O la de los terneros Como tenga que gastarme Ochenta mil robux En cabritos, chicos El vídeo no acaba ni mañana El vídeo no acaba ni mañana Vale, lanzamos ruleta Por favor, no me hagáis gastarme más robux Que este vídeo me está deprimiendo Vale, a ver que toca A ver, a ver, a ver, a ver Chan, chan, chan Al primero que venga a la noria Le doy una pet de la feria ¿Vale? O sea, no se ve el texto completo Pero es lo que pone Que al primero que venga a la noria Le doy una pet de la feria Vale, pues vamos a decidir primero Que pet le vamos a dar Creo que vamos a dar Un pet beta del rosa Vale, o sea Creo que vamos a regalar el rosa Esto es difícil Porque todo el mundo Me va a estar persiguiendo Así que lo que voy a hacer es Voy a darme prisa A ver quién es el primero que viene Vale, me vengo aquí Me subo aquí Al primero que Vamos a hacer al primero Que se suba conmigo Si es que consigo subirme Vale, o sea Esto es dramático Esto es dramático No me he conseguido subir Así que esto no cuenta Esto no cuenta Esto no cuenta No puedo subirme Vale, que se suba primero aquí Conmigo Aquí, aquí Que se suba aquí conmigo No hayas subido Vale, yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo En cuanto alguien se suba En este cubo amarillo Yo voy a seguir manteniendo el equilibrio En cuanto alguien se suba En este cubo amarillo Le doy un pet beta rosa O sea, si lo haces Te lo llevas ¡Eh! Hay alguien aquí ¿Quién es? Es una persona Le damos el pet beta Esta persona que se ha metido dentro No te puedo creer Me dice ¿Saludas Luli? Eh, no saludo Pero te doy un pet gratis O sea, que yo creo que es muchísimo mejor Se lo piensas Vamos a ir Con el siguiente turno De momento está siendo interesante Vamos a lanzarla de nuevo, chicos Chan, 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 chan La Luli Jaja Oye, creo que se están metiendo conmigo No lo sé Los tapo con la ruleta por si acaso Vale, que toca Hago Cinco tiradas de pelotas Y si toca el legendario Lo regalo Vale, esto es dramático No os puedo creer Vale, esto es dramático Porque Realmente Te estaré insultando ¿Quién me insulta? Me ha tocado lo de las cinco tiradas, chicos Y ha tocado Que si básicamente Me toca el legendario Tengo que regalar Lo que hay adentro O sea, que esto es un drama ¡Eh! ¿Qué me ha tocado? Uno normal, vale Me ha tocado uno normal Lanzamos otro Chan, chan Vale, otro normal Vale, me decís que el truco El otro día me dijiste que el truco Estaba en lanzar de todos los lados Así que vamos a lanzar de todos los lados A ver ¡Chan, chan! ¡Eh! ¿Qué me ha tocado? Otro normal Chicos, no pasa nada De verdad No discutáis Es que os leo por ahí Me estoy Luli, eres la peor Pero ¿por qué viene todo el mundo a insultarme? Chicos, no voy a hacer más temáticas de estas ¿Qué es esto? ¿Quién me ha dicho esto? No sé cuántas tiradas he hecho, sinceramente Creo que he hecho tres Vamos a lanzar otra por aquí Chan, chan Estás muy lejos para hacer eso ¿Cómo que estoy lejos? Estoy aquí al lado Vale, lanzamos Otra por aquí ¿Y me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? ¿No me ha tocado el legendario? Ah, no, no ¿Cuál me ha tocado? Ah, me ha tocado otro de estos Vale, y como no me llega para otra tirada Lo que voy a hacer Es gastarme Robux Otra vez más Porque tengo que comprar la última tirada Es que, es que, es que, es que te arruinas, eh Es que te pones a pensar y te arruinas A ver si toca el legendario, chicos Y lo tengo que regalar No ha tocado el legendario Así que de momento estoy libre Vale, lanzamos ruleta de nuevo A ver qué nos toca A ver si jugamos el juego del pony Me hace ilusión jugar el juego del pony con vosotros, eh Sinceramente creo que tiene que ser muy guay Chan, 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 chan Vale, nos toca Nos toca Compro coche americano Y lo regalo Más Robux Vale, no había pensado en esto De que a lo mejor me iba a costar La vida entera este vídeo Pero bueno, no pasa nada Tenemos que comprar el coche americano Y lo tenemos que regalar Pero a ver a quién se lo regalamos, chicos Es que, no sé cómo hacer para regalarlo Porque al final, ¿a quién se lo regalas? En plan, sois todos súper monos Me sabe fatal No sé cuánto cuesta, si 70.000 o 75.000 Voy a ver Nos acercamos por aquí Y lo vamos a comprar Ok, he comprado el automóvil ¡Wa! Vale, y ahora nos vamos aquí fuera Luli nos tiene como unos perritos Pero es por una buena causa, ¿vale? Porque se estoy dando cosas Y en el fondo sabéis que se estoy regalando cosas Aquí cuando la Luli regala Todos vienen detrás Vale, vamos a ver Cómo hacemos lo de regalar el auto Vale, voy a decir ¿Quién necesita un coche? ¿Quién necesita un coche? La primera persona que diga yo Se lo doy Yo, ¿eh? Concretamente tiene que decir yo Vale, ha sido esta persona Ha sido esta persona que me ha llevado mi pelo ¡Me encanta! Vale, no sé si habrá sido la primera persona Pero ha sido la primera persona que yo he leído Concretamente Así que Ya tienes un coche, amiga O sea, te gusta tu coche No atropeces ¡Ay, que está atropellando todo, Lulitos! ¿En qué momento regalé el coche? Dios, qué dramático todo Qué dramático todo Traumatizante, ¿vale? Volvemos a lanzar ruletas, chicos Voy a quitar opciones Hemos hecho ya la de La de comprar mil robux en tickets Vamos a quitar esa Vale, la de gastar mil robux Hemos hecho la de el pony al primero que salte Hemos hecho la de Bueno, la de gasto mis tickets y tal No las hemos hecho Pero ahora mismo no tengo tickets Entonces Si vuelven a tocar Lo que voy a hacer es comprar ¿Vale? Y regalarlo Hago cinco tiradas Esta la he hecho ¿Vale? Así que ahora Simplemente hay cinco opciones ¿Vale, chicos? Hay cinco opciones Solamente pueden tocar estas cinco Y bueno, así hacemos todas, ¿no? Ya que estamos La ruleta decide Pero voy a hacer dos tiros más O sea, que quedan cinco opciones De esas cinco opciones Pueden tocar dos cosas ¿Vale? Vamos a ver Que toca Ok Vamos a lanzarla por aquí, chicos Lanzamos Chan, 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 chan Chan, chan, chan Y toca A ver, a ver Gasto mis tickets En cabritos Vale Yo creo que Ahora mismo Bueno, ya vemos que Ahora mismo No tengo tickets Suficientes No sé si puedo comprar Uno suelto Creo que vale un poquito más Así que vamos a comprar El dinero que nos faltaría ¿Vale? Para comprar El cabrito Y vamos a comprar Un cabrito Y es que además Lo vamos a regalar Esto no lo pone la ruleta Pero lo vamos a regalar, chicos Así que voy a comprarlo Y esto sí que lo voy a hacer Aleatoriamente ¿Vale? A ver Realmente lo voy a hacer Aleatoriamente Yo, please Es que claro Está la gente pidiendo Pero no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Vale A ver Voy a hacer una pregunta ¿Vale? Y al primero que responda Esa pregunta Se lo lleva ¿Cómo se llama Mi perra? Uy, no me deja escribir La cesura ¿Cómo se llama Mi Es que no me deja escribir Perra Mi Dog Es que No, es que si pongo Mi dog Va a salir Van a decir Eh Mis dogs Voy a decir esto ¿Cómo se llaman Mis dogs? ¿Vale? Que serían Dani y Milú Venga ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman mis perros? Que no me deja escribir Perro ¿Dana? ¿Dana, banana? Dani y Milú No te creo Esta persona Se lo está llevando Todo, chicos Se lo está llevando Todo Es la primera En decirlo Por lo menos Es la primera Que yo he leído Así que Hay que continuar Chicos Hay que continuar No puede ser De verdad Vale He quitado La de los cabritos Chicos Y ahora voy a gastar Mis tickets En terneros O sea Solamente he dejado Esa opción Vale Vamos a lanzar ruleta Nos quedan cuatro opciones Jugar a un juego del pony Tirar una pelota Y regalar el pez que toque Gastar mis tickets en terneros O gastar 600 robux Vale Pero Me gasto 600 robux Compro alguna cosa Y la regalo Obviamente Porque si no ¿Para qué? Me va a servir a mí Gastar el robux No me sirve para nada Vale Gasto 600 robux En tickets Vale 600 robux en tickets No sé a cuánto equivale O sea Equivale a quedarme pobre Eso desde luego Vale Vamos a comprar 600 robux Equivalen a 31.250 tickets Podemos hacer dos tiradas Si podemos hacer con lo que tengo Creo que podemos hacer dos tiradas De De esto Así que creo que voy a hacer dos tiradas De estas Y voy a regalar un pez Y otro pez Pero esta vez Aleatoriamente Sin hacer preguntas Estás muy lejos para hacer eso Mentira Mentiris Vale Me ha tocado Me ha tocado el normal Y me ha tocado Chan chan ¿Cuál me ha tocado? Otro normal Chicos Es que solo me tocan peces normales Es que esto no puede ser Vale Vamos a regalarle A Dejenla vivir Mira Esta persona Que ha dicho Dejenla vivir Es buena gente Vale Le regalamos un pez Y vamos a regalarle A Si recibo algo Me pongo el nombre De señorita Luli Uy 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 A mi me compráis O sea A mi Con estas cosas Me compráis Ya he regalado Mis dos peces chicos Y ya me he arruinado Un poquito En el día de hoy Nos han quedado Varias opciones Como jugar al juego Del pony Gastar mis tickets En terneros Y Tirar una pelota Y regalar el pez Que toque Eso de momento No lo hemos podido hacer Dejad muchísimos likes En este vídeo Si queréis una segunda parte Con más cosas Que podría ofrecernos La ruleta Y dejad en comentarios Más ideas que queréis Para que la ruleta decida Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua